Ahí está el camino de Begaray. Y bueno, otro personaje nefasto, ¿no? Este... es Córdoba, Mauricio. Y tú hiciste un video sobre esto, porque Lorenzo Córdoba se fue a la... el organismo internacional del golpismo. Se fue a la OEA. No se fue a la OEA todavía, pero ya está. A punto de ya... ya mira, OEA, ¿qué crees? Vamos a hablar, porque él habló en la conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, que es justamente esta imagen que está ahí, Lorenzo Córdoba, donde son magistradas electorales, pero de toda Latinoamérica. Pero mira el mensaje que dio. Porque ya ahorita lo que está haciendo Lorenzo Córdoba es pedir ayuda al exterior, ¿no? Diciendo, oigan, ¿saben qué creen que está pasando en México? Esto les dijo. Llegó un dictador. Lleva un año, pero ya es dictador, Mauricio. Se sostuvo que iniciativas, como la de un grupo de diputados reales de Morena para modificar los tiempos del cargo de los consejeros, buscan abierta y reiteradamente plantear cambios al sistema electoral para propiciar una captura política del instituto. Esta es una voz ya hacia el exterior, Nacho. Eso es un llamado de auxilio que hace Lorenzo Córdoba. La democracia en México explicó no fue resultado de la construcción de una sola corriente o solo partido, sino de un esfuerzo colectivo. La defensa de la democracia también. Nos toca a todos defenderla frente a eventuales involuciones. ¿A qué te suena? A un llamado de ayuda, ¿no? Claro. Una petición de ayuda, un grito desesperado de eso. Una alerta internacional. El presidente de ese organismo subrayó que en México y en algunos países de la región se sigue observando una tentación de quienes ejercen el poder en querer influir en las decisiones y funcionamiento de los organismos electorales. ¿Se referirá a Estados Unidos? No, bueno, en general a los dictadores de Latinoamérica. Sí, es que obrador ya es dictador. O sea, lleva un año en el cargo y ya es dictador. Lamentablemente, añadió, el debilitamiento de las autoridades electorales es un desafío a un presente. Eso es lo que dijo Lorenzo Córdoba. Ese es el diagnóstico que presenta, y se ponga nuevamente ahí, en esa conferencia, de magistradas del continente latinoamericano. Bueno, la intención es que ellas lleven su mensaje también a los demás países de Latinoamérica en un contexto, Nacho, que es inevitable retomar. Que es el fraude electoral de otro dictador, que es Evo Morales. Evo Morales, incluso, sí, aparte, dijo ayer Vargas Llosa, que Evo Morales había, él, organizado un golpe de Estado, Mauricio. Eso es lo que dijo. Evo Morales organizó un golpe de Estado, dijo Vargas Llosa. ¿What? Sí, y no lo dijo es, pero bueno, el corolario es que, gracias a el golpe de Estado, Mauricio, es que se recuperó la democracia en Evo Morales. Y ponte a ver las señales anteriores, Nacho, o sea, esto tampoco es coincidencia, o también las cosas no se van dando así nada más, porque sí, hace unos días hablábamos de la reunión de Lorenzo Córdoba con Felipe Calderón, que a la mera hora dicen que no se vieron, que solo coincidieron en el mismo lugar, a la misma hora. Pero hay esa foto, ¿no? No, no hay foto, no hay foto. Bueno, yo no vi ninguna foto. ¿Se oye una foto? Pero dicen que no. Pero este es un mensaje político, obviamente, porque se da la nota en la mañana, lo desmiente, yo uso muchas comillas porque le dicen muchas mentiras, pero bueno, lo desmiente el propio Universal como a las 8 de la mañana, nadie le hizo caso, o sea, como que estaba ahí escondidito, Felipe Calderón lo desmiente ya en sus cuentas hasta las 10 de la noche, o sea, dejó que caminara todo el día, y Lorenzo Córdoba no dijo absolutamente nada hasta ayer en este evento, que le preguntaba. ¿Estás de acuerdo que si realmente lo hubieras querido desmentir, lo haces inmediatamente? Sí, claro. Entonces es un mensaje político. Entonces tienes que haya una relación entre el INE y Borolas, ya muy cercana para la aprobación de México Libre. Tienes también, y subí yo una foto en mi video, donde está esta foto de Mariana Gómez del Campo, que fue a visitar al Magro para llevarle sobre el proceso la CNDH. Es decir, los borolistas tienen relación con la OEA, ¿qué es lo que va a pasar por naturaleza? No, Mauricio, y las hijas de la MX, la organización de los borolas, están reuniéndose con senadores de Estados Unidos, está yendo a Washington DC, la exnovia de los ASNO, de Sirena Barro, también ha ido a Washington DC, en todo este mismo esquema, ¿no? De un golpismo, pues. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer buscar este acercamiento con la OEA? Y decirle, mira, México quiere hacer esto, porque cuando lo hago, si llega a suceder, lo que van a decir después es, OEA, aquí está el fraude que te dijimos que iba a suceder, y ya sabes lo que hace el OEA. Sí, necesitamos que derroquen a López Obrador. O sea, están finalmente buscando argumentos, pretextos, causas, lo que quieren y manden, ¿no? Como sucede en Venezuela, en Bolivia y en otras partes del mundo. Y bueno, México quiere que sea ese... No es igual, pero claro que están intentando hacer la misma receta. Y mira, y esto deja ver lo importantísimo que es para ellos mantener el control del INE. Y el control que tienen del INE, porque si no, no lo andarían peleando de esa manera. Sí, como la CNDH, ¿no? Exacto, ya la perdieron, la patalearon por todos lados, pero el INE, que depende también de ellos el futuro político y del dinero, lo están defendiendo. Es que finalmente el INE se puede entrometer al interior de los gobiernos estatales, no solo el INE federal. Y el federal saben que van a perder, pero los gobernadores, por ejemplo, sí pueden influir. Por ejemplo, hace las elecciones recientes, bueno, si bien Morena ganó las elecciones estatales de Puebla y Baja California, pero perdieron en Durango, perdieron en Tamaulipas, pero perdieron terriblemente. ¿Pero por qué? Porque no votaron por ellos, no. Porque hubo gigantescos fraudes operados por los propios gobernadores panistas. Con las OPLES, que son los organismos locales. ¿Y por qué tanta impunidad? Porque el INE se los permitió. De esa manera, entonces, ya sin el INE, se da ya la natural ejercicio democrático y perderían todo el control del país, porque ahorita el PRI y el PAN tienen control en gubernaturas. Ahorita, Mauricio, por si no, también hay una nota de que los gobernadores ya quieren revelarse de manera más coordinada, redactar un nuevo pacto fiscal. Sí, siguen con eso, sí. Y, ¿sabes? Si quieren llevar a Cuauhtémoc Cárdenas como líder, o sea, como vocero. Como la voz. Cuauhtémoc Cárdenas en algo increíblemente extraño. ¿Va a ser el vocero de la ultraderecha? Cuauhtémoc Cárdenas en algo increíblemente extraño. ¿Va a ser vocero de estos partidos y gobernantes que quieren incluso que Estados Unidos intervenga militarmente? Esa es algo increíble. Pero, bueno, cuando vas a una columna de Salvador García Soto, que puede ser fake news, tal vez, pero se está comentando esto. Sí, o sea, todavía tienen poder. Todavía no lo confirma Cárdenas, pero sí, la idea es esa, conservar ese poder. Y la manera, repito, en la que están peleando junto con el INE, conservar ese poder, revela el tamaño del acuerdo que tienen con esta organización electoral. Realmente a estas alturas, Nacho, Lorenzo Córdoba debería ceder ya a esta posición. Es injustificable, no hay manera de defender a Lorenzo Córdoba ahí como presidente del INE. Tiene que hacerse a un lado y dejar que otro consejero regrese esa legitimidad que le hace falta. Pero decidieron pelearla, porque es mucho dinero y es mucho poder, y eso es lo que estamos viendo ahorita. También hay otra iniciativa, de la cual no se ha hablado mucho, que es muy importante, sobre todo en el marco de los gobernadores que estábamos comentando. La otra iniciativa, además de darle la rotación de tres años al presidente, es desaparecer las OPLES, los organismos locales. Los organismos locales son controlados al 110% por los gobernadores. Pusieron a los consejeros, le dan el dinero cuando quieren y cuando no quieren. Lo único que medio respetan son las prerrogativas del partido, pero realmente controlan al 100% todo este proceso y obviamente en las elecciones tienen mano para hacer lo que se les pegue su gana. Si tú desapareces las OPLES, les quitas esta capacidad de operación electoral y evidentemente también lo están peleando. También lo está defendiendo ya Lorenzo Córdoba, porque los gobernadores se van a quedar huerfanitos. Van a tener que depender de una autoridad que ni siquiera está en su estado para ganar elecciones. Y es una locura para ellos, no saben realmente qué hacer.